El Teatro Nacional Rubén Darío presenta Desde Venezuela Cómo mandar a su pareja al carajo Las acciones estelares de Fran Medina Miguelito el Flaco y Mercedes Alaya De los programas Sábado Gigante y Bienvenidos Y junto a ellos de Nicaragua Maritza Rivas y Ricardo Zambrana Con la comedia Un Buen Hijo de Madre Marte 26 de Mayo Sala Mayor 8 de la noche Boletos a la venta en la taquilla del teatro